y hola que tal muchachos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión nos encontramos en un vídeo más para el canal en esta ocasión les voy a pasar un tip o un dato de cómo puedes recuperar tu cuenta de car x street si en dado caso te hayas olvidado o pues no sabes cuál es el correo que estabas utilizando anteriormente pues en esta ocasión te voy a mostrar el método que yo utilicé para recuperar mi cuenta porque pues yo también me olvidé de mi cuenta de car x street y por aquí estuve intentando pensé que ya había perdido mi cuenta de car x street entonces en esta ocasión te vengo a enseñar este método que debes hacer por lo tanto pues si tú eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda entonces muchachones antes de esto pues ya ves que cuando inicias en car x street por primera vez te pregunta si quieres iniciar sesión por tu cuenta por un correo porque si ustedes recuerdan necesitas iniciar la cuenta de car x street por un correo o ya sea el modo invitado entonces en esta ocasión donde te pida tu correo lo que tienes que hacer es tratar de recordar qué correo utilizaste si tienes varios correos puedes utilizar todos y ya lo que vas a hacer en este caso es darle clic en olvide mi contraseña y pues vas a anotar un correo después le vas a dar clic que no me diga olvide mi contraseña y una vez que le des clic pues te saldrá que si ese correo está registrado o no está registrado si no está registrado pues simplemente le vas a dar en cambiar ese correo y pruebas otro correo con el que pues recuerdes que sea y así vas a estar intentando hasta que en algún momento te diga que ese correo si este mandó un se te mandó un código a tal correo es porque ese es tu correo con el cual tienes iniciado sesión tu cuenta de car x street de esta forma pude recuperar mi cuenta de car x street estuve intentando con varios correos entonces al final de cuentas y provee todos mis correos y si vi con cuál era mi cuenta de car x street y por acá me mandaron un correo con unos cuantos dígitos es un código entonces lo que tienes que hacer es anotar este código que te llega tu correo y por acá ya podrás cambiar la contraseña y poner una que si recuerdes cuál es la contraseña así que entonces por lo tanto muchachones intenten este método si ustedes se olvidaron o no saben cómo recuperar su cuenta de car x street cualquier duda pues déjenme saber acá en la caja de comentarios y yo con gusto los estaré ayudando y si igual tienen si tienen alguna duda acerca del vídeo o acerca del juego pues déjenme saber acá en la caja de comentarios así que entonces muchachones yo los estaré esperando en un próximo vídeo